Hoy todo esto y mucho más en el canal Jalar. Comida turiana, ¡vamos allá! Bienvenidos al canal de Bijo Tapel Devorador, yo soy Juanpe, yo no soy foodie, soy tripero, no acepto colaboraciones, soy totalmente incorruptible como Helios Nes, que buen solecito hace aquí en Canillejas. Y diréis, ¿Canillejas? ¿No estuviste aquí hace poco? Sí, grabando el bar Trabanco, pero una de mis suscriptores me dijo, cerca del Trabanco también tienes un restaurante que te puede gustar. Y yo como soy muy evidente, pues digo, venga, vamos para allá. Aquí estamos, hoy comemos en sidrería el Jalar. Y tú te preguntarás ¿dónde está eso? Pues estamos en la plaza de la villa de Canillejas número 6. Voy a sentarme aquí, aquí estoy protegido del viento. Muchos cuando visteis el sol me dijisteis, oye Juan, ¿que te has olvidado de pedir sidra en una sidrería? Pues sí, se me olvidó. ¿Qué le vamos a hacer? La próxima mesa para sidra. Vamos a ver la carta, aunque a mí tampoco me gusta dar muchos coñazos con esto. Mira, aquí para compartir he visto el chorizo de la sidra, que compartirlo lo voy a compartir poco. Me voy a pedir el chorizo y ya está, lo tengo claro. Empanadas, pues muy ricas y no tiene mal precio, pero tampoco voy a pedir empanadas. ¿Pastel de cabracho? Yo sé que el pastel de cabracho es muy asturiano, pero a mí el pescado ya sabéis que no me tira demasiado. Bueno, ¿vas a pedir algo? Pues sí, mira, voy a pedir unas croquetinas caseras. Y ojito, pote asturiano, ¿eh? Hace décadas que no como pote asturiano. Luego vemos rapas. Yo no tenía ni idea de que existiesen. Es como una masa de harina que parece una pizza. Del corral no voy a pedir nada. Del huerto ya tal. Del mar Pascual, aunque el arroz caldo eso como avante, la verdad es que me llama. Y en cuanto a las carnes, bueno, pues el cachopo del yagar, por lo visto, es enorme. Es un cachopo para dos personas fácil. Pero ya he subido mucho cachopo al canal y hoy vengo por pote. Hoy es pote. Que comience el espectáculo. De aperitivo nos pusieron un poco de ensaladilla rusa. No está nada mal como aperitivo. Yo soy bastante ensaladillero, sobre todo con los años, ¿eh? Antiguamente no me gustaba tanto. Esta está rica, ¿eh? Esta está bastante buena. Pues eso, lo que os decía, que con los años pues han ido cambiando mis gustos y me he vuelto muy ensaladillero últimamente. Vamos con esta tostadita que me he hecho aquí. Venga, para adentro. Vergüenza ninguna. Que no te dé vergüenza ninguna. Aquí se viene a jalar fuego de cobertura. Y es el momento de hacer un buen brindis por mis suscriptores, los miembros del canal, por todo vuestro apoyo. Vamos. Comenzamos con las croquetinas. Me he pedido dos. Estas son las de jamón y las otras son de cabrales. En la carta pone que son croquetas caseras. Muy ricas. Muy ricas. Tienen cuerpo, buena masa, nada de natillas. Croquetas sin el dichoso panko. Estas son las de cabrales. Vamos a ver. Sopla, Juan, no te me queme. Pues si las de jamón estaban buenas, estas son las que te van a enamorar. Resumiendo, si venís y probáis las croquetinas estas, no os vais a arrepentir. Buena lectura y buen sabor. Soy un hombre aseado. ¿Qué pasa el siguiente de la tarde? La rapa o las rapas o como se llame. Yo esto no lo conocía. Asturianos del canal, por favor. Asturianos, instruirme. ¿Qué es esto de las rapas? Esto es popular en vuestra tierra. Esto se come allí a mansalva. Yo solo soy un aficionado que quiere aprender. Hemos pedido a la de quesos asturianos porque bueno, una de las cosas que más me puede gustar de Asturias son sus quesos. Esto es como una pizza, pero más rica. Así, para resumir. Y si esto de las rapas realmente es famoso allí en Asturias, me hago esta pregunta. ¿No será que los españoles no sabemos vender nuestro producto para que sean más famosas las pizzas en el mundo? Aunque sinceramente, viendo la degeneración que han sufrido un plato tan típico como la paella en el resto del mundo, casi mejor que no conozcan platos como el cocido o la fabada. Y yo soy un hombre aseado. Pues no hay mucho más que decir de la rapa esta. Está muy rica. Lo de los quesos asturianos ha sido un acierto. Que pasa el siguiente, lo que se queda en el tocón este no engorda. Y ya están aquí. Vamos a ponernos serios. Esto ya son palabras mayores. Un chorizo a la sidra. Que me gusta a mí un buen chorizo a la sidra. ¡Epa Juan! ¡Cuidado! Yo me aficioné a estos de los chorizos a la sidra por un compañero mientras trabajábamos en el hospital. Los traía por la noche y vamos, me ponía ciego. Y luego pues hazte tú la ronda con la tripa llena de chorizo. Nos han puesto este pan y este va a ser el primer palo que he de esta noche. Fijaos que lleva como semillas o pipas o cosas así. A mí es que esto de los panes con semillas, semilleros, esto no me va a dar mucho. Pero vamos, que tampoco me voy a poner yo aquí exquisito. Si hay que mojar el pan con semillas, pues se moja el pan con semillas. Que una cosa buena tiene, que por lo menos chupa, chupa bastante. Si la vida te da limones, pues haz zumo. Y si te dan un pan con semillas, pues lo moja, lo moja, lo moja, hasta que no se noten las semillas. El chorizo, pues no está nada mal. Me entería si dijese que este es el mejor chorizo de la sidra que he probado. Pero vamos, rico está rico. Mira, tengo que pillar aquí dos porque no se despellejaba y al final pues nada, pues hay que pinchar los dos y venga para adentro. Si la vida te da limones, haz zumo. Y si coge un cacho de chorizo y viene pegado a otro, pues te coge los dos y ya está. Y ya están aquí otra vez. ¿Qué será lo que hay en la perola? Pues qué va a ser, ya lo he dicho. Esto es el pote. Uy, podría venir más lleno. Esto viene un poquito de medio vacío. El postureo típico de las redes. Venga, vamos a echarnos aquí el pote. A ver, yo he pedido la ración para uno. Esto es pote para uno y me ha dicho el camarero que le daba para dos personas. A ver si no he pecado yo de fiarme del camarero diciendo que esta ración es para dos personas. Ya me veo yo ladrando a la señora cuando meta mano al pote. Este es el plato que me ha quedado, que no está mal. Vamos a ver la señora lo que se echa en el suyo. La verdad es que entre mi mujer y yo hay una relación de amor y respeto muy grande. Pero como se eche un cazo más, se nos va a romper el amor de tanto usarlo. Quieta para que ese cazo de los que tienen buena pinta no quieras llenarte mucho, que luego las digestiones son pesadas. Cuidado con este que estás cogiendo. Ah, estos son detalles. En estos detalles se mantiene la llama viva. Como veis, dos platos. De una ración han salido dos platos. Yo creo que bien, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Yo sé que en Asturias, por lo que me han dicho, allí te ponen unos pucheros que te empiezas a echar, a echar, a echar y no paras. Pero bueno, yo creo que está bastante bien. El pote está sensacional. Yo no sé cómo ha quedado eclipsado esto por la fabada. Yo creo que no estoy diciendo ninguna locura si digo que el pote asturiano está a la altura de la fabada. Es diferente, es más suave, pero vamos, esto entra que no veas. Me ha manchado, lo seguimos. Como os he dicho hace muchísimos años que no como pote. Lo hacía mi abuela que tiene ya más de 90 años y hacía la versión gallega, el pote gallego. El pote gallego y el pote asturiano son similares, pero bueno, tienen diferencias. El caldo está tan bueno que el pan de este de la semilla me sabe a pan normalito. Vamos ahora con lo que más me gusta, la carnaca. Esto que estoy cogiendo es el lacón, si no me equivoco. Lleva morcilla, chorizo y tocinico. No, o sea, al final me llevo un pan de semillas de estos. Familia, es el momento de darle al botón del like, al del pulgarcito para arriba, a ver si llegamos a los mil que en el anterior vídeo nos quedamos un poquito cortos. Esta morcillita que me voy a pimplar ahora se merece un buen like, ¿no? Venga. Es el mejor pago que me podéis hacer. Y ya si os suscribís, los que no tienen suscritos, pues vamos, lo cuadráis, asejao. Podéis dejarme en comentarios cuál es vuestro guiso de cuchara español que más os gusta. Y de esta forma pues os voy conociendo un poco más. Este choricito rico para dentro. Estoy disfrutando más de un cochino en un charco. La lástima es que esto se está acabando ya. Hay que atesorar estas cucharas como si fueran las últimas, que lo son. Vamos a dejar el plato bien limpio para demostrarle el respeto al cocinero. De categoría, resumiendo, quedo muy satisfecho del llegar. Un sitio al que perfectamente podría volver. Vamos a rebañar bien, lo que se queda en el plato. No engorda. Y os prometo que el próximo día habrá sidra. Te vas a tragantar. Venga familia, nos vemos en el próximo vídeo. Salud y buenos pastos… ¡La dolorosa! ¡Ay, mi dolorosa!